Si los elementos del rito se ponen en errores correctos, transmite una enseñanza, entonces el rito funciona. Si los elementos no están en errores correctos, porque las personas que practican el rito no tienen ni idea de cuál es ese orden, bueno, es como poner letras al azar. Entonces eso no transmite enseñanza, ni siquiera contiene enseñanza. El rito por sí no vale nada. El rito vale únicamente como vehículo para transmitir una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de los ritos? ¿Qué es lo que busca el rito en esencia? Para saber eso tenemos que salirnos del propio rito y empezar a ver los ritos de los demás y ver qué es lo que hay de común en los ritos religiosos de la tierra. Lo que hay de común es la búsqueda del silencio interior. Eso es lo que quiere un rito, que tú caigas en un estado de silencio interior. Si el rito no te produce un estado de silencio interior, o por el contrario, te lo bloquea, quiere decir que a lo mejor estás usando todos los elementos del rito, pero los estás usando mal. Entonces el rito ya no funciona. Ese estado de silencio interior es el mismo que produce una planta, es el mismo que produce una meditación. Entonces lo que importa no es el medio a que haya llegado el estado, sino el estado en sí, porque ese estado de silencio interior es creativo. Es decir, ahí puedes ver las cosas desde el punto de vista de un niño que acaba de nacer, sin prejuicios culturales, o sin prejuicios doctrinales, o sin prejuicios de familias, o de castas. Este, te pongo un ejemplo, hay personas que viven todavía en la India, hay un sistema de castas muy fuerte, y si tú perteneces a una casta superior no puedes comer nada preparado por miembros de una casta inferior. Es decir, la percepción del mundo modifica la propia vida, la vida cotidiana de la persona, y lo hace vivir en estado de felicidad o de infelicidad. Si no nos salimos de esos prejuicios, no podemos ver el mundo tal como es. Vamos a ver siempre el mundo a través de los ojos de otro que se nos adelantó y hizo su propia interpretación. Es por eso que las doctrinas, o más bien las prácticas religiosas de toda la historia, de toda la tierra, buscan el estado de silencio interior. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale esa búsqueda? Más en la experiencia que se va desarrollando, no es porque bajar a un acercito. No, claro, es una experiencia. O sea, es que es lamentable todo lo que se difunde de forma masiva que los extraterrestres, o sea, tanta estupidez que enferma, y precisamente mucha gente está en esas... Pero nuestra cultura cree en extraterrestres, literalmente. Entonces, ¿qué creen en extraterrestres? Esto es normal, ¿ves? Hay una gran religión que se extiende además mucho por México, que cree que Dios vive literalmente en un planeta, se llama Colón, el planeta, y que está por aquí, doblada a la izquierda, camina a cuatro kilómetros, ahí está Dios con su familia. Así mismo usted lo dice. Vivimos en una cultura pueril, en un estado infantil de la evolución humana, y de esa óptica queremos juzgar a culturas que han acatado la adultez, o que han ido incluso más allá de lo humano. Para empezar tenemos que aprender a ser humildes, y ahí viene otra vez la enseñanza religiosa. Porque buscar el silencio interior es buscar el estado cero, el estado del cual partió todo. Ser humildes y decir, mira, todo lo que yo creo sobre el mundo puede ser erróneo. Lo único que no es erróneo en mi vida es que es la experiencia, las experiencias que he tenido, esas son reales. Los juicios que yo hago sobre esas experiencias pueden ser erróneos. Y más si no son juicios sobre mis experiencias, sino sobre experiencia ajena. ¿Ves? Por ejemplo, ahí tenemos un místico que realizó la existencia de Allah. Y ahora yo voy a darle punto a Allah, a decir que todo lo que nos diga el libro que escribió ese místico, no existe. Como acabo de leer un teólogo islámico que dice así directamente. Solo existe lo que está mencionado en el Corán. Luego, América no existe. Entonces, por eso, el Corán no dice que la tierra sea redonda, entonces la tierra es plana. Así de pueril, voy a repetirlo, es el análisis religioso moderno. Y los cristianos no están muy por delante de esa posición. Los cristianos ahora aceptan que la tierra redonda, pero hace un tiempo estaban quemando gente por eso. Cristianos quemando personas porque decían que la tierra se mueve. Esa religión sigue viva, se llama iglesia católica. Es más alta de sus particiones, pero bueno. Sí, también el sentido de como el usuario, ya no hay que decir, está elegido bajo esta óptica del mundo como una promoción. Se le denomina creyente, ¿no? O sea, que igual hay de esos llamados grandes misterios de los cuales no hay que preguntar, no hay que cuestionar. Se dio porque así Dios lo dijo, si está en la Biblia ya no pregunta. Y la diferencia con las culturas originales de México, ¿no? Que era el más igual, o sea, el que tiene, el que merecer, el que ganarse, no nada más por nacer, porque está todo iluminado. Pues hay gente todavía que está en el peor estado, o sea, la religión del dinero, que es todavía terrible y no se dan cuenta que es una religión. O sea, finalmente se cree totalmente y ciegamente que la religión va a dar, digo, el dinero va a dar la felicidad, lo va a arreglar todo. Y creen ciegamente lo que dice el Banco Internacional, o el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, ¿pero qué? Tú quieres algo más graso, más duro, más materialista, que pensás que la solución de los problemas humanos está en cómo manejan el dinero. Ahí salen dos doctrinas, capitalismo y marxismo. Diciendo que todas las soluciones están en el plano económico más graso. La realidad, la praxis, la vida te dice que eso no funciona y se sigue encasillando y sigue imponiéndolo. Y ahí tienes por un lado un, digamos, un castro. 50 años diciendo que están construyendo la sociedad magnífica, cuando tú ves que está destruyendo la parte de estas raíces. Y por otro lado, el capitalismo cada vez, bueno, no se puede llamar evolución a eso, cada vez involuciona más, a posiciones más mercantilistas. Como eso le decía el mercado. Es decir, lo que no es un interés del mercado ya no funciona, es que eliminarlo. Si esta persona simplemente dice, no, yo no quiero servir a ese Molok, se le elimina, se le mete en una casa, se le mete en un manicomio o simplemente se margina. Bueno, volviendo al tema de cómo surgen las religiones y por qué, la índole de la religión mesoamericana es un poco diferente. Mira, yo pienso que hace de hecho millones de años hubo una especie que se dio cuenta de que se estaba dando cuenta de las cosas. Es muy diferente darse cuenta de las cosas que darse cuenta de que nos damos cuenta. Ahí surge la autoreflexión, ahí surge la autoconciencia. Darnos cuenta de que nos damos cuenta, todavía hoy nos sigue despertando un estado de... A ver, ¿cómo lo describiría esto? Me doy cuenta de que persigue. Eso es mágico. Sí, es mágico y de hecho también de las primeras representaciones que hay de esta dimensión creadora son las pinturas rupestres, las manos y las tintas rojas. Lo cual también, dada la formación de nuestra cultura, tiende a ser muy menospreciable. Sabes el arte rupestre y esta ventana, no saben que es nada más la de escenas recreativas del entorno que tenían y ya, y hay un simbolismo que va más allá, ¿no? De hecho, el primer arte rupestre no es representativo, es simbólico. Como dicen, usaban rojo y negro, afortunadamente sus colores abundantes en la naturaleza, para representar positivo y negativo. Eso es una atracción máxima y también ponían las manos para representar el poder creador. Fíjate qué clase de atracción, esa es el primer arte rupestre. Estamos hablando de un ser vivo que se dio cuenta de que percibía y trató de expresar, no escenas cotidianas de su ambiente, sino que trató de expresar la percepción. ¿Y cómo la expresó? A través del símbolo de la creación, a través del símbolo de la polaridad. Desde entonces vivimos en esa herencia. Puede que nosotros la neguemos, la menospreciamos o no la conozcamos, pero seguimos en esa herencia. Todavía seguimos en ese punto simbólico. Todo lo demás ha sido variaciones sobre ese primer darse cuenta. Que yo no creo que haya ocurrido hace pocos miles de años, sino me parece que las principales muestras de arte, las más antiguas, desaparecieron simplemente por lo viejas que son. Y creo que eso ocurrió hace por lo menos dos millones de años. También, por ejemplo, en el caso de Marco y Sochi, que dicen el dios del arte, el dios del arte, el dios de la música. Desde ese encasillamiento, podemos ver ese vínculo, ese arraigo, desde 20.000, 30.000 años que están en estas representaciones. O sea, aquí mismo en el parque de Anáhuac y por todo el territorio, de esas manos. Yo veo, por ejemplo, que las representaciones del siglo XVI están en Marco y Sochi con sus manos, cubriendo sus ojos. O el lomo en la mano. Exacto, entonces se habla de una relación, de una continuidad, desde más allá de lo que la historia... Más allá de lo humano. De hecho, yendo a un antropodía que se dio cuenta de algo, que le pareció mágico y que le sigue pareciendo mágico. Esa es la base de la religión. Y por supuesto que una religión que se basa en la sensación de percibir, en lo sensacional de percibir, es una religión que se encausa por una vía psicológica. Es decir, potenciar aquello que nos permite percibir el mundo. ¿Qué cosa es lo que nos permite percibir el mundo? Los sentidos, la capacidad de hacer análisis, la mente también, las emociones, la intuición. Eso nos permite percibir las cosas. Y la religión primitiva trataba de potenciar eso. Y usaba los elementos a su alcance, como desde un hongo hasta un rito, para potenciar eso. Ahora, a mí me parece entonces natural que detrás de las religiones mesoamericanas, e incluso del viejo mundo, haya un deseo de potenciar, el alcance de la percepción. La cuestión está en que las religiones en el viejo mundo sufrieron demasiado. Sufrieron demasiado. Es decir, no fue un proceso sano lo que ocurrió allá. Había demasiados focos de civilización muy cerca, poderosos. Por ejemplo, egipcios y babilónicos eran poderosos. Y tita eran poderosos, se destruían mutuamente. Eso llevó a la satanización de la religión. Es decir, el modo como el otro trata de potenciar su presión, ahora es satánico. Ahora no se puede hacer. Y para marcar esa distancia, y te pongo el ejemplo, los cuernos que representaban la santidad en Egipto, después entre judíos y cristianos y musulmanes, empezaron a representar al diablo. Para marcar la distancia, se deterioró el aspecto abstracto de la religión y se le hizo énfasis al aspecto concreto, al rito, a la clase sacerdotal, al pago, a las seis grandes templos y todo lo demás. En ese mismo momento la religión se fue convirtiendo en un vehículo de manipulación de masas. Realmente ahora se le llama religión al islam, al cristianismo, al hinduismo, pero son extensiones de la política. Son aspectos de la política. De religión tienen poco ya. De hecho, las personas que quieren regresar a ese camino original de potenciar su percepción, por lo general tienen que salirse de la religión. O si no, la religión los descomunca porque los ve mal. ¿Qué cosa más terrible que una religión que llegue a matar a una persona porque quiere potenciar su percepción? Es decir, quiere hacerse divina. Eso significa que esa religión perdió la esencia. Lo cual no significa que desaparezca. ¿Ves? Puede seguir existiendo durante miles de años y sigue matando personas y cobrando su impuesto en sangre. Así que hay que tener cuidado con las religiones. Sí, también esto que comentan del nahualismo y lo que corresponde a todo este sistema de todas las culturas de los Olmecas, esta creación de templos, de todas estas pirámides, bueno, así llamadas, también es un término que también se puede desechar. Este Teocán y esta casa divina, todo lo que implicó, por ejemplo, es tiempo, son recursos, es también tecnología y vemos la cantidad de monumentos, de sitios consagrados a este culto, a esta experiencia, que también aparte de darse de forma individual, se hace celebraciones, también muy arraigadas, en relación a toda esta observación y ver cómo, por ejemplo, en el caso de lo que, podemos ver la parte tonal, ¿no?, de esta religión, a construir, basar la observación en la ciencia y relacionar cada sitio, no nada más, mira, aquí hay una montanita, vamos a ponerla ahí para ver, no era tan simple, era más complejo, no era de integrar toda esa perspectiva, de tanto la experiencia, como la observación, de todo este entorno, de que circula en la riva, con el abajo de nuestro entorno. Mira, yo les he dicho, en mi impresión, Anáhuac tiene dos fases, una fase de crecimiento creativa, que fue hasta el inicio de los Olmeques, y una fase de crecimiento, de estratificación, que fue desde que se empezaron a construir el edificio de piedras grandes, yo pienso que lo que vemos como el espector de Anáhuac no es más que su fase final decadente, ahora, y eso no es que lo diga yo, también lo dice Pojo, dice, el periodo bueno, fue cuando no tenían ni ropa que ponerse, se lo dice Pojo, porque entonces eran grandes seres, ya después que se acomodaron, ya empezaron a perder, luego, Mesoamérica no es la excepción, aquí también pasó lo mismo que el viejo mundo, si quieres explicar la religión mesoamericana, piensa en esto, dicen los cronistas, que en las casas particulares, por lo general, había una habitación, dedicada al culto, un cronista tuvo la curiosidad, de ver en qué consistía el culto, entró a la habitación, y él se dijo, ahí no había nada más, que generalmente había una estatua del tonal, del padre de la casa, o la madre, en fin, de la persona autorizada allí, que es una evocación, pero del tonal, y un espacio para poner plantas sagradas, y consumirlas, estamos hablando de un culto, reducido a lo más esencial, un culto que en realidad, más que un culto, era simplemente una experiencia, para obtener un estado, eso dice ese cronista, por otro lado, ves que los templos, estaban hechos, para que la gente, no se reuniera en ellos, los santuarios, son estrechos, oscuros, de hecho, eso que vemos hoy, que la gente, sobre las escaleras de las pirámides, no era así, solo subiendo, se sacó, y no era así,